Nuevo año, nuevas metas, nuevo formato y nuevos invitados. Bienvenidos a Oplevel Talks 2023, espacios y conversaciones que suben de nivel. Nuevo año. En esta ocasión, yo les voy a contar un poquito de esas metas que yo tengo. Mi meta personal, como todos los años, no les voy a mentir, ser un poco más constante en el gimnasio. Vamos a ver si este año sí se me hace. Y en lo profesional, yo voy por ese ascenso. Yo voy por esa posibilidad de poder crecer en mi ámbito profesional. Y hoy les venimos a contar de esas herramientas que tenemos a la disposición nosotros y a la disposición ustedes para que puedan crecer con su talento. Claro que sí, bienvenidos, bienvenidas todos a PGD 2023, Aplevel Talks, nuevo podcast, nuevo formato. Vamos a ver cómo nos va con ese formato. ¿Les gusta? Si no les gusta, déjenos saber. Vamos a ver. Pero bueno, Mari, metas. Yo me auno a tu meta. Mi meta es el ascenso, definitivamente mi meta laboral este año es el ascenso. Y en lo personal, más allá del gimnasio, claro, necesito hacer ejercicio. No, necesito apegarme a eso, pero también, sobre todo, rutinas. Ser juiciosa con mis rutinas y apegarme a ellas. Esa es mi meta. Sigamos con la meta de nuestros invitados. José. José Sánchez, quien es nuestro líder de comunicaciones externa para PGD Latam. Bienvenido. ¿Cuál es tu meta personal y tu meta profesional externa? Ani, ya logré una de mis metas, que es estar en el podcast después de cinco años. Por fin. Por fin. Estar en el equipo de comunicaciones profesionales. Quiero empezar mi proyecto, bueno, empezar a educarme por la gerencia de marca y personal. Ser feliz y de la mano de PGD, mis amigos, salud mental. Eso es lo que quiero para este 2023. José es puras buenas vibes. Ese es José. De una. Y ahora vamos con Globa Cero, nuestra líder de entrenamiento y desarrollo. Que ella es la persona que nos da todas estas herramientas para ese ascenso, Ani. Así que vamos a poner. Vamos a escuchar. Presten mucha atención. Bueno, gracias por esa invitación. Me encanta estar arrancando este nuevo año. Tenemos muchas cosas desde Learning and Development. Pero mi meta personal, quiero contarles. Yo creo que este año queremos con mi esposo hacer un viaje bien chévere a la playa. Llevar a nuestro hijo tres años a Emilio. Entonces creo que eso está en el bucket list. Y en cuanto a lo profesional, desde Learning and Development tenemos un plan súper consistente. Enfocado precisamente a subir de nivel a todos nuestros PGDers con un plan de desarrollo mucho más robusto. Enfocado a sus necesidades de carrera. Buenísimo. Perfecto para nosotros. Anotando, Ani. Anotando. Anotando. Para todos. Afuera y adentro. No, pero bueno. Afuera y adentro. Y hablando afuera, pues seguimos con nuestra líder de comunicaciones. Nuestra manager de comunicaciones y engagement, que es Manu Quiroz. Que ya como la ven acá, nos acompaña desde Costa Rica. Manu, bienvenida. Hola, Manu. Muchas gracias, Ani. Hola, chicos. Pura vida por allá. Sí, pura vida, pura vida. Pura vida, pura vida. También acá la otra tica que tenemos. Hola, super. Mari, Costa Rica Representing allá en el estudio. Acá con el frío, con el frío rico de Bogotá. Pero por fin, por fin a mi lado. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cuál es tu meta para este año en cuanto a laboral y en cuanto a tu ámbito personal? Listo. Bueno, con respecto al ámbito personal, el año pasado a finales tomé la decisión de hacer una maratón. Entonces, mi meta personal para este 2023 es ser súper consistente con todos los entrenamientos para cerrar con esos 42 kilómetros que quiero recorrer. Es súper malo. Y con respecto a nivel profesional, pues nada, seguir creciendo dentro de la compañía, seguir fortaleciendo el equipo y pues posicionar a PGD como esta marca empleadora maravillosa que tenemos en la TAM. Qué bonito es que las metas laborales de todos vayan un poquito encaminadas también hacia hacer crecer la marca. Porque sabemos que hacer crecer la marca es crecer nosotros. Subir de nivel, sin duda. Es subir de nivel. Es muy bonito. Pero hablando entonces ya de esas metas, le dijimos hasta a las personas que nos están viendo y escuchando que vamos a hablar de metas. Hablamos de metas y cómo las podemos alcanzar. Ustedes saben que este podcast es mensual. Ya vamos a cumplir tres añitos este año. Y esta es una herramienta en la que ustedes saben que pueden escuchar tips, pueden escuchar expertos, pueden escuchar experiencias propias. El último que hablamos fue de... Como si te sientas estancado en el trabajo, ¿qué hacer? Te damos esas herramientas. En este vamos a hablar, bueno, ¿cómo? Ya tengo las herramientas, ya tengo todo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a subir? Esas herramientas que te vamos a plantear hoy, la más, digamos, el tema sombrilla de eso va a ser el App Level. App Level como plataforma de PGD, que te da herramientas no solo para PGDers, no se me vayan, no se me confundan. Para cualquier persona, accesible para cualquier persona, una fuente de conocimiento increíble. Porque precisamente se trata de eso, democratizar conocimiento de la industria digital que ha tenido una demanda enorme en estos últimos dos años. ¿Cierto, Manu? Cierto, Dani. Cuéntanos, Manu, entonces, ¿de dónde nace App Level? Y como, ¿por qué? ¿Qué pasaba por la cabeza de PGD en ese momento para decir, creemos una plataforma para democratizar conocimiento? Claro que sí, Dani. Bueno, nada, retrocedámonos al 2020, año pandémico. La memoria humana es muy olvidadiza, pero ese año, no sé si recuerdan, ¿lo recuerdan, chicos? Fue un año difícil para la humanidad. Para todos, ¿no? Todavía vivimos secuelas. Hubo crisis económica, recesión, sí, todavía vivimos secuelas. Y todo se digitalizó. O sea, aquí en Costa Rica les llamamos a los minimarkets pulperías. Y hasta la pulpería tuvo la necesidad de tener una plataforma digital. Y sumado a eso, muchísima gente se empezó a quedar sin trabajo. Personas que trabajaban en restaurantes porque se cerraron un montón de espacios físicos. Porque no podíamos tener contacto físico. Y es ahí donde nosotros dijimos, no, ocupamos generar un espacio para capacitar a la gente que se está quedando atrás. Con respecto al conocimiento y que debe subir de nivel. Exacto, porque lo que tú decías, a ver, esa gente se estaba quedando desempleada, pero es que la industria digital, precisamente por la eventualidad, estaba creciendo exponencialmente. Entonces, de ahí es que nace el Ablevel Summit, ¿sí o no? Totalmente, entonces nosotros dijimos, no, queremos colaborar con esa situación, necesitamos talento. Bueno, vamos, y lo desarrollamos. Nos juntamos un equipo multidisciplinario y empezamos a pelotear ideas de cómo ponerle a este primer evento virtual. José, no sé si recuerdas esa sesión de brainstorming que estuvo bastante divertida. 40 minutos con creativos, con administradores de empresas, comunicadores sociales, y pues Manu dio ahí en el punto, ¿no? Siempre siendo la luz. Así es, y pues después de esos 40 minutos que decía José, dijimos, ok, subir, nivel, desarrollo, ok, Ablevel. Ablevel. Entonces, durante octubre llevamos más de 25 webinars, era un evento 100% gratuito, abierto para toda Latinoamérica. Hasta tuvimos un invitado externo, bueno, tuvimos varios, pero uno era, hablaba inglés. Entonces, pues también hasta personas que hablaban inglés tuvieron el chance de aprender. Y luego de eso vimos un gran potencial y dijimos, no, vámonos al 2021 con lo mismo. Y pues seguimos con la misma propuesta, de nuevo más de 20 webinars. Y aparte sumamos el hijo de la Ablevel Song. Ese hijo tan famoso del que estamos hablando es Ablevel Podcast, Ablevel Talks, las que nos tienen acá. Y presentes. Nosotros somos los que les llevamos a ustedes todos esos insights con nuestros expertos de primera mano, con los PGDers que les traemos acá. Y bueno, este Ablevel Podcast, Ablevel Talks, nace a raíz de una personita que tenemos acá, que es José. Contanos ahora sí el origen. ¿Cómo fue? Si esto fuera la película, ¿el origen? ¿Cómo fue que empezó Podcast? Wow, Inception. Bueno, yo no tuve que soñarlo. La comunidad, el contexto, la industria ya estaba consumiendo podcasts. Y ahí nace la necesidad de continuar democratizando conocimiento, continuar generando oportunidades de empleo para la gente. Y pues no necesariamente en un mes. Sí, claro, porque Sumit, o sea, Sumit es un mes y se acabó. Y se acabó. Podcast es todo el año. Bueno, entonces nace este contenido que es mensual, donde podemos subir de nivel, podemos continuar explorando esas necesidades a nivel técnico. No, y también siendo pioneros, ¿no? Porque hemos tenido muchos episodios en los que realmente nos estamos. El último, a nosotros nos encantó lo de Asset Manager, por ejemplo. Es adelantarnos unos pasitos de lo que ahorita Clor nos va a contar, pero nosotros tenemos en PG como unos insights un poco adelantados a la industria, precisamente por cómo nos comportamos. Asset Manager era uno de esos. Entonces poder adelantarnos y decir, bueno, ¿qué es un Asset Manager? ¿Por qué me conviene saber y cómo está afectándose a la industria? ¿Puedo ser uno? Y ahí es cuando vemos que muchas de las construcciones que hay en nuestra agencia, bueno, en PGD, viene desde un equipo gigante. Y así nació Podcast, así nació Uplevel Summit, y así se está sosteniendo la plataforma Uplevel, que le ofrece tanto a la comunidad interna y externa ese efecto de subir el nivel. Que más gente conozca de PGD, ¿sabes? Nuestra cultura. Algo muy hermoso que es aportar. Sí, Manu. Dale, José. No, dale, dale, José. No, Manu, tú, tú que nos has enseñado a aportar. Así son nuestras reuniones, amigos, créanme. Dale, Manu. No, lo que iba a sumar es que al final todos estos espacios surgen por una necesidad que se ve. Porque también surge el podcast en el 2021, o sea, hubo un boom de podcast, no solo dentro de la compañía, sino es que la humanidad se da cuenta que como no puede interactuar, pues nacen estos espacios. Nos pusimos creativos. Nuestros espacios. Nuestros espacios. Y además pensamos en accesibilidad, ¿no? Cuando se llega. Claro. Exactamente. Pero claro, entonces, eso es podcast, ¿no? Podcast es un espacio que mensualmente vamos a tener con ustedes, quienes lleguen nuevos, quienes ya nos siguen. También, básicamente para poder, ya lo hemos dicho 10.000 veces, pero subir de nivel, en nivel profesional e íntegro, que es muy importante. Y también que nosotros tenemos como mucho conocimiento que adquirimos en PGD, tenemos mucha gente que es muy capacitada y siempre queremos poder compartir ese conocimiento, poder darlo a conocer, poder decirles, hey, tenemos esto y sé que te puede servir en algún futuro. Claro, es muy PGD-er, ese comportamiento es muy PGD-er de, oye, ¿me enseñas a hacer? Sí, claro, apártame 30 minutos y te enseño. Es muy colaborativa, ¿no? O sea, increíble. Total. Esos somos nosotros en PGD, sin duda. Totalmente. Y ese ambiente lo pueden vivir ustedes en los Ablevel Meetups, que es como el tercer hijo de la plataforma Ablevel de que José acá ya me sonrió. Los Ablevel Meetups son como un espacio que José les va a comentar mucho mejor, de hecho, cómo es la experiencia, pero en grandes rasgos son espacios, pueden ser webinars, pueden ser conferencias, pueden ser charlas, pueden ser premier, pueden ser una premier, como lo fue el último que fue de mugre, en donde ustedes van a poder ir, interactuar, entender, conocer, y también es un espacio certificable. Pero José nos va a contar cómo es una experiencia Mirap. ¿Cómo es una experiencia Mirap? Bueno, continuando con la línea del tiempo, Ani, ahí me intrometo un poco, entendimos de que necesitamos sentir, vivir, compartir. Entonces, ahí es cuando nace este espacio que permite construir industria a través del conocimiento, con herramientas como una pola, ¿quién diría que es una herramienta? ¿Quién le dice que no a una pola, no? Empanadas colombianas, en el caso de Colombia, no sé en Costa Rica, ¿qué ofrecemos en los Meetups? ¿Manu? ¿Chifrijitos, chiquillos? Delicioso. ¿Hijitos, salicitas? Un gallo pinto, salsa lisano, por favor. Y lo más chévere es que nosotros somos los anfitriones, ¿sí? Y permitimos la movilización de esa industria, de promover el conocimiento y demás. Entonces, yo les traigo ahorita un poquito de la experiencia de App Level Meetups, donde en este caso ustedes van a ser las invitadas y yo el anfitrión por parte de PGD. Entonces, ¿cómo es ese recorrido dentro de nuestro evento? Primero, te damos la bienvenida, pasas por nuestra parte para el registro, después te tomamos una fotografía, de hecho les voy a tomar una Polaroid para que les quede el recuerdo. Entonces, sonrían. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Ya, van a salir las dos, perdón. Eso. Bueno. ¡Ay, nunca! ¡Lore! Bueno, funciona. A ver. ¡Listo! ¡Listo! ¡Perfecto! Es primer paso, ¿no? Bueno, ese es el segundo. Primero es el registro, luego vamos a la Polaroid. Sí, entonces, la Polaroid en el medio del camino, aquí voy a sacar un regalo, van a recibir un kit donde van a encontrar un poquito de la experiencia que tenemos, un portavasos, los famosos pines que ustedes pueden venir. Tenemos muchos, amigos, PGD colecciona pines. PGD, el que se respete, tiene colección de pines. Tiene pines. Parecemos niños scout, ustedes pueden ver, recolectando esos éxitos y triunfos y experiencias que tiene la marca y que compartimos con ustedes, porque al fin y al cabo vamos a llegar a una sesión, a un espacio abierto donde vamos a compartir una cerveza, conocimiento, un cortometraje, una charla, un podcast en vivo, no se sabe. Espacios, pocos convencionales que vivimos para crear industria. Claro, y además también está el networking, ¿no? Porque es, tenemos la industria, tenemos el experto, la experta, quien sea que nos vaya a dar esa, voy a resumirlo a todos como en una charla magistral, pero también puede ser como un conversatorio, porque a la larga la gente también participa mucho y es una conversación entre todos para construir el conocimiento, porque no es imponer conocimiento, es democratizar conocimiento, que es muy distinto. Algo que se disfrute, en verdad. Total. Y tomen nota porque es 100% gratuito. Sí, Manu, dale. 100% gratuito. Sí, no, y ahí para sumar es que muchas veces, pues no tenemos la oportunidad de compartir lo que hacemos, entonces en estos espacios la gente puede ir a compartir las tecnologías que está utilizando, por ejemplo, el primero que tuvimos fue de QA, ¿verdad? Entonces realmente los QA Automation dentro de la TAM no hay una oferta inmensa, entonces pues en estos espacios ellos se conocen, QA de pronto que no tienen mucho conocimiento de la parte de Automation, encuentran estos espacios, escuchan y se empiezan a desarrollar y es ahí donde nosotros vamos fortaleciendo la industria digital en la TAM, que ahorita pues estamos exportando talento y cubriendo servicios para todo el mundo. Subir el nivel. Por eso es que con estos pasos subimos de nivel. Me encanta, me encanta, súper Manu. No, además que ese networking que se da, vuelve y juega, no son solo PGDers, es todo el mundo, entonces a veces a Mari le pasa mucho con su cargo y es que hay cash content, pero también hay otros lugares en donde se conoce como copywriter y se maneja de una manera totalmente distinta. Esos son los espacios de networking. Construir conocimiento también es entender cómo lo hacen en la otra empresa, cómo lo hacen en el otro país, en la otra ciudad, en la esquina, porque cambia mucho. Claro, porque cambia mucho y es importante saber si yo quiero crecer, tengo que saber esas herramientas. Adaptarme, claro. Sí, claro. Seguir con las tendencias siempre. Que eso es lo que realmente nos da la oportunidad en Meetups, no solo es recibir conocimiento de arriba hacia abajo, sino realmente es de manera vertical, con claramente una muy buena comidita, uno que otro regalo. En el último tuvimos a Mugre, es hermoso, mírenlo por favor, aprecienlo, yo lo amo. Y son algunas de las pequeñas detalles que se otorgan. Y es que en PGD tenemos una gran ventaja y creo que ahí es donde nos ubica siempre como en el top one y es que tenemos clientes globales, trabajamos con cuentas en Estados Unidos, en Europa, que nos están pidiendo el desarrollo siempre, las últimas tendencias, últimas habilidades, estar siempre trabajando con las últimas plataformas. Entonces, ahí es donde nosotros estamos siendo pioneros y también abriéndole paso a la industria en Latinoamérica nuevamente, subiendo ese nivel en torno a desarrollo de nuevas habilidades, estar en contacto con nuevas plataformas. Y estamos inmersos en una cultura de innovación y eso es lo que nos permite como PGDs generarse up level. Tal cual, así es. Porque ajá, estamos hablando de democratizar conocimiento. Bueno, pero ¿y de dónde decimos nosotros yo tengo autoridad para democratizar conocimiento? Y en PGD, cuando hablamos de la democratización del conocimiento, mira, en PGD tenemos un ecosistema creado muy consistente precisamente para las necesidades de nuestros colaboradores. Primero, hablamos del desarrollo de habilidades funcionales. Nosotros lo llamamos Vertical Leads y es cómo yo te ayudo, cómo te ayudo con herramientas para que tú puedas hacer mejor tu trabajo y así mismo puedas impactar tu desarrollo. Ok, pero ¿qué pasa también con lo que se conoce fuera como habilidades blandas? Y es que aquí en PGD no hablamos de habilidades blandas. Hablamos de habilidades fundamentales, las cuales son necesarias para que tú puedas precisamente subir de nivel y poder con medio de herramientas fortalecer tus habilidades y precisamente dar el próximo paso de tu carrera. Y hay un tercer ecosistema que ya está mucho más encaminado. Ok, si yo empiezo, por ejemplo, en esta vertical en media como account manager, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Yo me quiero seguir haciendo camino, ese path de crecimiento dentro de la vertical o resulta que me di cuenta que quisiera trabajar o explorar y desarrollar otro tipo de habilidades cambiándome vertical? Y es precisamente como también nosotros creamos las oportunidades para que puedes hacer lo que quieras y si eso impacta tu desarrollo y subes de nivel, ahí estamos nosotros desde Learning and Development para apoyarte y acompañarte. Ay, para ponerle en palabras un poquito más generales, es como cuando uno estaba en la universidad, o bueno, no uno, pero quienes estaban en la universidad y decían me quiero cambiar de carrera, pero ya es muy tarde, en PGD puedes saltar de vertical, estás en Tech y quieres ir a Data o quieres ir a Creative, te gustó, viste y te gustó, lo puedes hacer, se hace el acompañamiento para hacerlo y también si te quieres quedar en tu vertical, tienes todo el camino y todas las herramientas para crecer, por eso vamos por esa promoción este año. Claro que sí, Aní, algo súper importante que me gusta. Salud por eso. Así es, que dice Glo, es el hecho de que en PGD no solamente fomentan nuestro crecimiento profesional, sino que es para mí, desde mi opinión personal, es imposible crecer profesionalmente si no estás feliz personalmente, si no estás realizado, si no estás cómodo, si no estás feliz con vos mismo y eso es algo que fomenta mucho en PGD y yo creo que esa es una de las principales claves para subir de nivel, o sea, para seguir creciendo, para seguir experimentando este efecto que comentaba Jo. Es un motivador, un motivador que genera ese ciclo y causa ese efecto y es algo que disfruta. Ay, me gustaría traer a colación la historia de Ana Sol, que la pueden ver en nuestras redes, por cierto. Ana Sol es una colaboradora nuestra, que ella está en Media y ella vino, tenemos un Media Camp, el de Bogotá, y ella vino desde Casanare por tierra, los que estamos en Colombia sabemos que eso es un viaje bestial, o sea, puede ser entre 9 y 24 horas por tierra, llegó trasnochada, madrugada, no alcanzó a desayunar y cuando llegó al Media Camp fue como, ay, me dieron desayunito, qué hermoso. Y hoy Ana Sol trabaja con nosotros, le dimos la oportunidad, estuvo ese fin de semana en el Media Camp, que para los que no saben Media Camp, son eventos en donde sábado y domingo vienes, te entrenamos, si te gusta y si vemos que hay talento y la posibilidad que te quedes con nosotros, sales ese domingo con una oferta laboral en tus manos y eso es increíble, la gente decía, no puedo creer, me van a contratar por venir sábado y domingo asistir a diferentes workshops en donde vemos si tienes las habilidades, si te gusta, si hay potencial y hoy Ana Sol está con nosotros, ¿no? Entonces, para ir contándoles un poco a quienes nos escuchan desde Learning and Development, tenemos precisamente estos Media Camps. Este año, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer tres, Costa Rica, Argentina y Colombia, más o menos alrededor de 160 personas reuniendo estos tres eventos, sábado y domingo y era increíble como nos poníamos en contacto, como la gente venía y decía, no puedo creer, sábado y domingo seguían con la camiseta puesta, o sea, quien va un sábado y decía, no puedo creerlo, me encanta. Y desde Learning and Development en PGD tenemos también estas plataformas de Academy, en donde la gente viene, se entrena con nosotros dos meses y al final se quedan trabajando con nosotros. Nosotros aseguramos claramente, es importante que sepan que en PGD, como trabajamos con cuentas en Estados Unidos y en Europa, hay que asegurar un nivel de inglés. Puede que no tengas los conocimientos técnicos, no importa, si tienes el nivel de inglés, yo te entrena durante dos meses y te quedas conmigo trabajando y tenemos casos de éxito increíbles. Y está por el otro lado también Trainee Force, que Trainee Force es esa herramienta o esa plataforma precisamente para que las personas que quieran empezar a trabajar en el medio, en las verticales de data, tech y producción y puedan hacer su práctica con nosotros. Durante seis meses trabajen con nosotros en Trainee Force, los trabajamos, los capacitamos, los desarrollamos, no solo en habilidades fundamentales, sino también habilidades técnicas. Y tenemos un montón de casos de éxitos que son muy bonitos. Decir, esta persona llegó sin saber nada o sin saber poco o mucho y hoy se potenció, es un booster en el equipo, trabaja con determinada cuenta y eso es lo bonito de uno decir cómo impactamos el desarrollo de las personas, cómo les ayudamos a dar ese siguiente paso y subir el nivel. Muy bonito lo que tú estás diciendo, Clau, porque sí. De hecho, chicos, ahí para agregar una, tengo una anécdota de un chico, pueden visitar nuestro Mirap o lo que fue el Mirapacán, en YouTube, en QD Automation. Y uno de los speakers que tuvimos y que dio la charla de QD Automation fue Juan José Solano, que él entró a la compañía hace dos años a través del programa del Junior Talent. Lo subimos de nivel en QD Automation y hoy por hoy es este referente dentro de su equipo con respecto al QD Automation, tanto así que fue speaker nuestro en nuestros eventos. Entró por Junior Talent, que hoy se llama Trainee Force. Entonces, ese es donde uno, talento hay, ven, te ayudo a potenciar este talento, ven con nosotros. Pero es muy bonito porque todo lo que tú estás diciendo, Globes, realmente todos son casos de éxito. O sea, esto lo estamos hablando de, tenemos muchos casos de éxito, cada uno de los programas nos hablas de casos de éxito. Qué bonito que el caso de éxito no sea la excepción, sino la regla, realmente. Y ahora, pues también es importante contarles, ya tenemos una agenda bastante robusta para estos 2023, qué podemos hacer, Media Camp, que tenemos también Trainee Force, que acá tienen que estar súper pendientes, Up Level Meetups, por supuesto. Podcast nos tienen todos los meses. Y una sorpresita por ahí que se viene, el Up Level Summit también. Entonces, ¿cómo pueden enterarse de estos eventos? Ani, ¿a dónde nos tienen que seguir? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden estar tan pendientes? Seguir, clave importante. Clave importante. Por favor, búsquenos en PGD Latam, perdón, en LinkedIn como PGD Latam, casi. Búsquenos en LinkedIn como PGD Latam, también en Instagram, también estamos en TikTok, todos PGD Latam. TikTok e Instagram, vamos a estar ahí full todo el tiempo. LinkedIn también pueden encontrar nuestras vacantes abiertas, también van a encontrar todo el tiempo qué se está cocinando en la cocina de PGD, qué eventos tenemos. También pueden ir en YouTube, sobre todo, si quieren mirar qué fue un poco de los miras anteriores o de los eventos anteriores que hemos tenido, en YouTube están ahí. Incluso, si quieres navegar y crecer con nosotros, YouTube tiene todos los recursos que hemos grabado en temas de democratización de conocimiento. Me encanta. Cómo aprender de UX, cómo aprender de VR. De todo el mundo. Entonces, tienes acceso. Literalmente, hay envivos en los que te decimos qué hacer para aplicar este cargo y casi que se te garantiza, a ver, no te garantiza el ingreso, pero te garantiza que vas a tener las skills suficientes para poder entrar a esa vacante. Y creo que, sin duda, todas estas herramientas y plataformas, Up Level, Training Force, Academy, hace parte de cómo garantizamos esa democratización del conocimiento, ¿no? Cómo podemos ayudar a que más personas sepan de nosotros y vengan y se desarrollen lo que quieran hacer. Bienvenido que aquí creamos las oportunidades. Esa cultura colaborativa de la conocimiento. Un efecto Up Level producido por Pidgey. Ah, ya. Buenísimo, buenísimo. Up Level, sin duda. Claro que sí. Mari, entonces, resumen. Tenemos nuestra plataforma Up Level, que es Up Level Podcast, Up Level Summit, Up Level Meetups. Esas son nuestras tres herramientas o líneas principales de nuestra plataforma Up Level a las que ustedes pueden acudir, y los Pidgeyers, por supuesto, también pueden acudir, para poder crecer, subir de nivel en su carrera. Acuérdense que, por lo menos, lo que es Summit y Meetup son certificables. Son perfectamente agregables a su hoja de vida y tienen un peso muy importante. Entonces, de verdad, no se los pierdan. Y, Mari, ¿qué nos falta? Les traemos todas esas oportunidades. Así que, aprovecharlas, a seguirnos en redes, a que estén súper pendientes. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un gusto en este nuevo formato. ¿En serio? ¿Se fue todo? Se me pasó rapidísimo. Está para otro podcast. Me encantó. Vuelvanme a invitar, por favor. Claro que sí. Queremos estar más veces y compartir con todos. Esta industria va creciendo, entonces queremos crecer con la industria. Pidgey 2023. Nos fuimos. Estamos ready, señores. ¡En el bus! Y adicional, último. Último punto. Los invitamos a nuestras redes a que si quieren saber de algo puntual, algún tema que ustedes quieran que nosotros desarrollemos, invitadísimos. Esta es su casa, señores. Pidgey. Sí, pregúntenos, cuéntenos todas nuestras redes sociales. Sí, total, esta es su casa. Esta es su casa. Escríbanos todo lo que quieran ver, lo que les gusta, lo que tengan duda. Ahí estamos. Tenemos las redes abiertas, tenemos las puertas abiertas. Hay un equipo de Argentina, Costa Rica, Colombia y México dispuesto. Y expandiéndose. Seguimos. Ya comparto el conocimiento. Increíble. Listo. Mil gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Bienvenidos 2023. Chao, chao. Que estén muy bien y cumpleaños de estas de este año. Chao, chao, José. Chao. 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 Gracias.